Así lucen. Murió protagonista de Beverly Hills 90-210. Actualmente así se ven los personajes de la serie. El actor estadounidense Joe E. Tata, conocido gracias a su papel de Nat Busicchio, el dueño del restaurante Peach Pit de la mítica serie de televisión de los años 90, Beverly Hills 90-210, falleció este 24 de agosto del 2022 a los 85 años de edad en la ciudad de Los Ángeles, luego de una dura batalla con el Alzheimer que le fue diagnosticado desde el 2018. Joe nació el 13 de septiembre de 1936 en el Bronx, Nueva York. Gracias a su participación en la serie Batman de 1966, el actor adquirió popularidad a pesar de solo aparecer en cinco episodios. A partir de ahí trabajó en Amor a la Americana de 1973, Historia Policial de 1975, Las Vegas de 1980 y Mujeres de Hollywood de 1985, por mencionar algunas. Pero la fama mundial la alcanzó gracias a Beverly Hills 90-210 durante las 10 temporadas que duró la serie, transmitida desde 1990. En el 2008, cuando se realizó el reboot de la serie, volvió a interpretar a su icónico personaje. Uno de sus últimos trabajos lo realizó en la serie Chicas Misteriosas, al lado de sus ex compañeras en Beverly Hills. En el 2018 fue diagnosticado con Alzheimer, por lo que tuvo que dejar de actuar. Recientemente vivía en una residencia de Woodland Hills, una organización benéfica que ofrece ayuda a personas de la industria cinematográfica y televisiva cuyas familias cuentan con poco dinero. Descanse en paz, Joe e Tata. Ahora veamos cómo lucen los otros personajes de la serie. 1. Jason Priestley, protagonista de la primera a la novena temporada, interpretando a Brandon Walsh. En los últimos años se ha dedicado a la dirección. Además, protagonizó la serie True Calling del 2003 y Llámame Feats del 2010. Tuvo apariciones especiales en Cómo conocí a tu madre, Las travesuras de mi hermana, CSI y Póker de reinas. 2. Shannon Doherty, interpretó a la hermana, CSI y Póker de reinas. Además, es piloto de carreras. Se encuentra casado con la artista de maquillaje, Naomi, con quien tiene dos hijos. Actualmente de 52 años, luce así. 2. Shannon Doherty, interpretó a la hermana de Jason, Brenda Walsh, quien junto a Brandon se mudan al sur de California desde Minnesota. Pero luego de cuatro temporadas, la actriz abandonó la serie para protagonizar otros programas, como Hechiceras, de 1998, que también abandonó por conflictos con su coestrella, Alisa Milano. En el 2015, fue diagnosticada con cáncer de mama. En el 2018, se dijo que lo había superado, aunque en el 2020 se confirmó que la enfermedad se encontraba en etapa 4. Hoy, a sus 51 años, se encuentra así. 3. Jenny Gard, dio vida a Kelly Taylor, personaje que volvería a interpretar en Melrose Place de 1992 y en el reboot del 2008. En el 2002, protagonizó, junto a Amanda Vines, la serie Las Travesuras de mi Hermana. En el 2007, participó en el concurso Bailando con las Estrellas. Y en el 2014, formó parte de Chicas Misteriosas. Hoy, a sus 50 años, luce así. Y yo sentía constantemente como que tenía que defenderlo, y luego, cuando me acabó de despeñar, me sentí como una mierda. 4. Luke Perry, fue Dylan McKay. Desde la primera hasta la sexta temporada, para volver en la última. Luego de la serie, quiso establecerse como un actor más maduro y tomó un papel en el drama Oz de HBO. Lamentablemente, el actor murió en marzo del 2019, a los 52 años, debido a un derrame cerebral, mientras se encontraba participando en Riverdale. Así lucía. 5. Tori Spilling. Nacida el 16 de mayo de 1973, dio vida a Donna Martin. En la vida real, es hija del creador de la serie. Luego de esta, ha participado en Smallville y Chicas Misteriosas. Aunque principalmente, se ha centrado, sin mucho éxito, en los reality shows. Con su esposo, Dean McDermott, con quien tiene 5 hijos. Hoy, a sus 49 años, luce así. Y 6. Brian Austin Green, interpretó a David Silver durante toda la serie. Desde que terminó, ha tenido mucho éxito en pantalla en series como Smallville, Terminator, Las Crónicas de Sarah Connor y Mujeres Desesperadas. Se casó con Megan Fox en el 2010, pero crearon dos hijos, separándose en el 2021. Actualmente, a sus 49 años, luce así. Bien, si deseas conocer cómo lucen actualmente tus personajes favoritos en series y películas, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias por ver el video.